¿Cómo estamos? ¿Cómo hemos amanecido el día de hoy? ¿Bien? Bueno, hace mucho calor mis hormones. Bueno, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy, martes 6 de julio del 2021 y mi valor es la paz. ¿Se acuerdan que ya vimos lo que es el recado? Bueno, también vimos cartas, los señalamientos que hay, alto, siga, derecha, izquierda, vemos un metro que hay de una comida, quiere decir que ya hay un restaurante. Bueno, ahora vamos a aprender a seguir instrucciones. Siempre que compramos algo, siempre nos viene la instrucción de cómo utilizarlo. Si compran, por ejemplo, un ventilador, viene un instructivo, que es muy diferente el instructivo a las indicaciones e instrucciones, por ejemplo, de una receta. Aquí yo les voy a poner una receta, que es el pay de limón. Aquí vamos a ver lo que son ingredientes y los utensilios que vamos a necesitar. ¿Sí? Bueno, aquí nos dicen que tenemos que comprar una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada, tres paquetes de galletas marías y el jugo de diez limones. Esto es lo que debemos de tener para hacer un pay de limón. Aquí nos está diciendo los ingredientes que lleva. Aquí nos está diciendo lo que vamos a ocupar. ¿Qué voy a ocupar? Un tazón grande, la licuadora, una pala plana de madera y un refractario redondo y grande. Estos son los utensilios. Ahora falta leer cómo voy a preparar. ¿Sí? ¿Ustedes cómo creen que vayamos a preparar esto? Dice, aquí yo les voy a dictar a ustedes, por ejemplo, los pasos para preparar. Ustedes me van a decir cuál es el uno y me van a ir enumerando el dos, el tres, cuál sería el paso primero a seguir. Yo voy a dictárselos. Entonces, si ustedes lo quieren ir escribiendo, muy bien. Si no, pues lo van a escuchar. Dice, uno, deja el pay en el refrigerador una hora. Vierte una base de galletas en el refractario. Vierte la leche condensada, la evaporada y el jugo de los limones en la licuadora. ¡Listo! Disfruta tu delicioso pay de limón. Vierte un poco de la mezcla sobre la base de galletas y ve colocando más capas de galleta. Repite las capas hasta terminar con la mezcla. Están revueltas. Ustedes me van a decir cuál sería el primer paso, el número dos, el número tres, el número cuatro, el número cinco y el número seis. Entonces, yo ya les dije a ustedes ahorita, ahora ustedes me van a enumerar. Yo les voy a volver a repetir. El que yo repite no quiere decir que así les va a decir. Ustedes van a escuchar y van a ponerse a pensar cuál es el primero. Uno, deja el pay en el refrigerador una hora. Dos, forma una base de galletas en el refractario. Tres, vierte la leche condensada, la leche evaporada y el jugo de los limones en la licuadora. Cuatro, ¡listo! Disfruta tu delicioso pay de limón. Cinco, vierte un poco de la mezcla sobre la base de galleta y ve colocando más capas de galleta. Y el último, que es el seis, repite las capas hasta terminar con la mezcla. Ahí ustedes ya escucharon lo que yo leí. Entonces, ustedes van a decir, ah, pues dieron que la maestra leyó para mí el número uno es. Y yo les voy a decir el uno, ¿sí? El número uno para mí es formar una base de galletas en el refractario. Ese sería el paso número uno. Formar la base de galletas en el refractario. Ahí ustedes después van a escuchar cuál es el que sigue, la instrucción. Entonces, ustedes ya me seleccionaron bien cuáles son. ¿Y qué creen? Ni a la mamá, ni a papi, que los invitan a hacer un pay de limón, que aquí ya tienen ustedes. Y ustedes me van a seguir los pasos, pero escuchando cuál va primero, cuál es el dos y cuál es el tres. No voy a ser en el número uno. Delicioso, listo, cómetelo. No, porque no lo he preparado, ¿verdad? Entonces, para prepararlo, ¿qué tengo que hacer primero? Entonces, ahí es donde ustedes tienen que poner y enumerar. ¿Ok? Y me gustaría que esto lo hicieran con papi, mami, con sus hermanitos. Y que me tomen fotos y mandarlas. Y decir, mira, maestra, ¿qué estamos haciendo? Hace año yo tenía un libro que yo le puse en mi libro. Que fue de generación en generación en generación. Lo dejamos de hacer, creo que el año pasado fue que no lo hice. Era mi libreta de postres. Cada niño se llevaba la libreta una semana. En una semana ellos tenían que ponerme un postre que habían hecho con mami y papi. Lo hicieron y me mandaban fotografías. Y me mandaban cómo hicieron el postre. Y al otro día lo llevaban para que todos los compañeros lo fueran a probar. Entonces, así lo hacíamos. Y estuvimos trabajando y estaba muy bonito. Porque emocionadas pasaban enfrente y explicaban qué habían hecho, cómo lo habían hecho, quiénes habían participado. Entonces, pues desgraciadamente la pandemia pues hizo a un lado mi maravilloso libro de recetas y fotografías de los niños. Tengo fotografías de los niños que estaban ya en secundaria, chiquitos, haciendo enchiladas. Y llevaban las enchiladas a la escuela para que probaran sus compañeritos, ¿eh? No crean que no. Pero ya no se pudo enseguida con estos dos años que ya no se trabajó esa libreta. Mi libreta viajera. Pero pues sí me gustaría que este postre, ustedes lo hicieran y me mandaran fotografías. Y después yo las voy a imprimir. Y voy a poner en mi árbol, ¿por qué no? Voy a seguir mi libreta. Eso lo hubiera hecho el año pasado, dice. Pero ya no lo pensé hasta ahorita. Entonces, vamos a retomar mi libreta viajera. Pero ustedes me van a hacer esto. Voy a colocar las fotografías por acá. Y la receta en medio. ¿Qué les parece? Para seguir con eso. Ok, mis amores. Eso es todo. Ahorita yo regreso con la materia de matemáticas.